Hola, hola, bienvenidos, listos para ver todo lo que tiran aquí en Estados Unidos. Bueno, pues yo les muestro, con mucho gusto les hago este video, así que espero y les guste. Miren lo que está por aquí, parece una bicicletita de esas eléctricas, y sí, eh. Wow, vean nada más. Increíble lo que salió, lo primerito que salió. Lista. Mira, yo creo que necesita un cable para cargarla, está como frenada de acá de atrás. Yo creo así son, ¿verdad? Porque como son eléctricas, miren, pues no sé, nunca había encontrado una de estas, así que vamos a ver qué podemos hacer con esta. ¿Saben qué? Déjenme ver si no está el cargador aquí en el bote. No, no está. No se mira nada. Bueno, hay que buscárselo, pero sí me la llevo. Así es como vamos a empezar hoy día. Con mucho gusto yo les muestro aquí en este video todo lo que me encuentro. Ok, esa está muy bien, eh. Muy bien, estoy emocionado con esta. Vámonos. Bueno, miren nada más lo que salió aquí. Esta es una de estas parrillas que se ponen arriba de los carros o de las camionetas para transportar cosas allí. Parece que no está quebrado nada, eh. Miren estas. Estas barras que se ponen se instalan arriba para después instalar la canasta esa. Están buenas, no están quebradas ni nada. Lo único que parece que se va a necesitar llave. No sé si se necesite. Vamos a ver. Aquí está la otra barra. Ojalá no se necesite la llave, eh. Quién sabe. Bueno. El primero me lo voy a llevar. Miren, aquí está la canasta. Nomás una pintada. Y listo. Pero está completita. Ok. Muy bien. Segunda cosita que encontramos. Vamos a subirla. Ok. Estaba acordando que esta lo hubiera calado, ¿verdad? Vamos a calarla rapidito. A ver si prende. No, no prende ni siquiera. Ni siquiera pita. A ver, acá se prende. Pero ni siquiera. Ah, ok. Ah, miren. Yo le estaba dando vueltas y es de para arriba y para abajo. Ok. Sí. Ha de estar bien muerta. Vamos a cargarla. Ahí se carga. Miren. Ahí. Ok. Muy bien. Ok. Por acá tenemos una aspiradora. Vamos a revisarla. A ver qué onda. Pues se mira bien. Vamos a ver. Su cepillo. Ahí está. Esta se mira bien, ¿eh? Se mira muy bien. Miren. Completa. Pues no le veo fallas. Tiene todo. Así que me la llevo, ¿verdad? Bueno, si se comunican con ustedes pidiéndoles su telgram o algo, es mentira, ¿eh? No soy yo. Me han dicho en comentarios que alguien les dice que se ganaron un premio. Eso es totalmente mentira. Bueno, aquí tenemos otro de este para hacer fuego. Y miren, también están las tijeras estas. Estas nomás se les saca filo. Y sirven todavía. Así que me voy a llevar estas. Y voy a revisar este. A ver si no está muy dañado. No, no está nada de dañado. Hay veces que se daña lo que es, pues, el metal, ¿verdad? Por lo caliente. Pero este está bueno. Ok, bueno. Vamos a subir estas dos cosas. Bueno, miren. Aquí tenemos una mesita. Vamos a revisarla. Está buena. ¿Y saben qué? Esto también está bueno para una cama. Miren. Así que vamos a llevarnos estas dos. Bueno, ahí está la base para cama. Esta se hace, se puede hacer de varios tamaños. Así que está muy bien esa, ¿eh? Good morning. Hey, are you okay if I take this grill? That'd be great. Thank you. You're throwing that away also? We are. You can take it, but it's very wobbly, very... Ah, I'll fix it. Yeah, okay. I'll fix it, yeah. Thank you. Yeah. Have a good day. You too. Tenemos una banquita y un asador. Vamos a ver el asador. Sí, solamente sucio. Para destapar las cervezas, las sodas. Este está bueno. Miren. Vamos a ver si tiene su... Ahí está. Esto es lo importante. El regulador del gas propano. Así que... Vamos a subir estas dos cositas. ¿Qué les parece esta banquita? Para niños. Ahí así, por ahora. Y vamos a seguir. Good morning. Can I check on this table? Yeah, go ahead. It's missing the glass? Oh, it's... Oh, it's... Oh, nice. Can I get it? Yes, sir. Thank you. Yep. Have a good day. Okay. Yeah. Bueno, miren. Qué pedazo de mesita. Yo creí que llevaba vidrio. Pero no. Es este pedazo de granito. Está bien pesada. Porque es pura... Pura herrería. ¿Cómo la ven? Está hermosa. Bueno, por acá tenemos un mueblecito. Vamos a ver... De qué se trata. Miren. Ah, bueno. Es una cajonera. Yo creí que era una estación para... Cambiar al bebé. Pero no. Vamos a ver... Cómo están sus cajones. Creo que bien. Ah, era negra. Pero lo pintaron. Ok, ok. A mí me parece bien. Está súper pesado, eh. Ahí está el cajón más grande. Este está muy bien, eh. Para ponerlo en un cuarto... Cuando son dos niñas o dos niños... Le cabe mucho a este. Sí. Sí me lo voy a llevar. Vamos a subirlo. Y me va a costar un poco porque... Como les digo, está pesado. Miren, aquí le... Dibujaron este. Pero bueno. Yo creo que... Si la persona que lo compre no lo quiere así... Hay que darle una pintada blanca igual. Vamos a subirlo. Miren, aquí está este ventilador. También me lo voy a llevar. Y de esta casa una vez me llevé un mueble también. Hacía una cajonera. Que tenía bastantes, bastantes... Stickers. Una sí se vendió. Y ahora ya están tirando otro más. Ahí se va a ir este. Sí, no se cae. Está bien pesado. No se mueve para nada. Vámonos. Bueno. Hace unos... Cuantos días encontré una de estas. Pero estaba muy dañada. Y hoy vuelvo a encontrar otra. Esta se mira bien. Pero... Le hace falta la puerta. Bueno. Pues no se nos ha dado con estas. Porque esta está incompleta. Así que... Lo voy a dejar. Y voy a revisar esta... Sombrilla. Que parece estar buena. Vamos a ver si no está... Quebrada de acá adentro. Que es donde se quebra. Bueno, esta está buena. Esta está buenísima. Miren. Vamos a abrirla. Aquí miren. Ahí está. Sí, muy bien. Bueno. Tenemos un refri por acá. Vamos a revisarlo. Tiene su cable. Por lo menos ya mire. Ahí está. Muy bien. Vamos a revisarlo de adentro. Este sí lo estaban usando. Miren. Se descongeló. Y aquí le quedó el agua. Pues vamos a subirlo. Porque... Está bueno. Bueno, tenemos una jaulita para mascota. Vamos a mirarla. Bueno, jaulota. Está enorme. Miren. Está súper grande. La charolita esta ya está quebrada. Se ve que el perro este era... Muy... Inquieto. Miren. Ahí dobló... La jaula. Los alambres. Pero... No... No la dañó tanto como para... Que no sirva. Así que... Vamos a ver si se dobla. Creo que sí. A ver. A ver. Bueno, ahí está. Miren. Bueno, vamos a ver... Estas mesitas. Me parece que son... Lo que no veo son... Pues las bases. Miren. Están las dos ruedas. A menos que esta... Vaya así. No. Esa no va ahí. Miren. Esta es la que va ahí. Esta va por aquí. Ahí está. Es verdad que está muy dañada. Oigan. Estas... Estas están llenas. Bueno, al menos esta no está abierta. Esa nunca la abrieron. Aquí tenemos una bocina. Esta también tiene algo. Esta sí está abierta. Pero igual tiene algo. Vamos a ver qué tiene. Bueno, miren. Son unos resortes para suspensión de carro. Así que... Vamos a llevarlo. Aunque no sé para qué carro son. Me los voy a llevar. Miren. No sé si estén usados. Si estén nuevos. Lo dejo. Pero... Hay que llevarlo. Vamos a llevarnos también esto. Y ahorita abrimos la caja. A ver qué es. O saben qué. Me llevo la... Ruedita pequeña. Yo digo que esta... Se le puede adaptar allá. Sí, miren. Nomás se le... Se le cambia. Esta por esta. Y yo creo que así armamos... Una buena mesita. Bueno. Pues me voy a llevar esta también. Por si sale alguna mesita... Que le haga falta su vidrio. Le ponemos esta. Bueno. Tenemos una hielera por acá. Vamos a ver qué tal. Está muy buena de adentro. El único problemita que le veo... Son las llantas. Miren. Hasta una piedra le metieron aquí. No sé qué andaban haciendo. Miren. Es nomás de regresar esto... O quitárselo. Una de dos. Se la quitamos... O se la ponemos. Pero está buena. A ver su tapón. Tiene... Lleva tapón esta. ¿Saben qué? Los... Los chamacos se pusieron a jugar con esta. Creo yo. Voy a quitarle las... La parte esa de las llantas. Sí. Acá está su tapón. Muy bien. No. Pues esta está muy bien. Vámonos. Bueno. Por acá tenemos una mudanza. Miren. Vamos a llevarnos esto. Y ahorita vamos a ir ahí donde está... La mudanza. Creo que hay algo bueno. ¿Qué será esto? ¿Para una maceta? Se me hace que sí. Y por acá está la mudanza. Está un asadorcito. Parece que está bueno. Muy bien. ¿Estás bien si tomo esto? ¿Estás bien si tomo esto? No, si tomo lo que quieras. Gracias. Buenas noches. Sí. Este también. Vámonos. Bueno. Aquí tenemos un mueblecito. Que no sé si está completo. Vamos a ver. Miren. Tiene su espejo. Ahí está. Pero... Yo no sé. Aquí se aprieta para que no se mueva. O para que se mueva. Pero no sé si está completo. Bueno. Este me lo llevo. Bueno. Yo no sé si este iba arriba de otro. Pero tiene su espejo. Tiene sus cajoncitos. Bueno. A esa le hace falta. La agarradera. No más se pone arriba de otro. De otra cosa. Y ya tienen su espejo. Y... Dos cajoncitos para meter. Ya sea alhajas o maquillaje. Muy bien. Está bonito. Ok. Vamos por una de esas casitas. No tiene la lona. Solamente es la casita. Aquí está. Miren. Hay dos. Pero la que me voy a llevar... Es esta negra. La otra sí se veía muy dañada. Muy quebrada y todo. Esta no sé si está quebrada. Pero... Se puede... Salvar todavía. Vamos. Miren. Esta no sé si está quebrada. Pero se puede usar para piezas. Sí. Está... Miren. Aquí está doblada. Está doblada de aquí. Y de por ahí mire otro que está doblada. Pero... Acá. Miren ahí. Pero para piezas está bien esta. O tal vez, tal vez, se puede salvar todavía. Bueno, miren. Acá tenemos una muy buena máquina para hacer ejercicio. Vean cuántas placas hay aquí. Demasiadas. De California y de aquí de Las Vegas. Bueno, pero esta... Esta está bien buena ahí. Buenísima que está. Uy, está caliente. Está bien caliente. Aquí está para conectarla. Pero miren qué buena está. Wow. Su pantalla. Ok. Bueno. Esta está buenísima. Vamos a llevarnos esa. Y luego esta. Me parece que es para lavar carros esta. ¿Le hace falta algo? No sé. O no, así es. Ok. Nos llevamos también esta. Y acá. Hay un machete. Ese no. Bueno, ya cambié el refri para acá. A ver si cierra. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ok. Esta la echamos ahí. Y yo creo que ahora sí va a caber en el espacio que hice. Miren. Ahí está. Esperemos aquí pueda ir. A ver si tiene ruedas. Sí, sí, sí tiene llantitas. Ahí está. Perfecto. Uf. Miren, quedó exactito. Muy bien. Qué buena búsqueda. Ahora sí vamos a ver qué es lo que trae esta caja. Miren, como una mesa. Tiene llantas. Aquí está nuestro trabajo. Miren, parte del armazón. Bueno, eso es lo que viene ahí. Y yo creo. Ah, ok. Me imagino que es para cuando les dan de comer a los que están ahí en la cama del hospital. Sí, se vea que sí son de esas. Bueno, esto fue lo que salió hoy día. Gracias a Dios salieron buenas cosas. Díganme qué les pareció a ustedes. Para mí estuvo muy bien, muy feliz por todas las cosas que salieron y también feliz por su apoyo. Así que cuídense mucho. Nos vemos pronto en otro video más. Su amigo Nelson desde Las Vegas. Hasta pronto. Hasta pronto. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina